Todo ser humano tiene el instinto básico de ayudar al prójimo. Si un alpinista se pierde en las montañas, se organiza una búsqueda. Si un terremoto destruye una ciudad, personas de todo el mundo envían provisiones de emergencia. Este instinto se ve en todas las culturas, sin excepción. A las 4.30 am nuestros satélites detectaron una tormenta que se aproximaba a la estación Ares 3 en Marte. La tormenta empeoró considerablemente y tuvimos que abortar la misión. Pero durante la evacuación, el astronauta Mark Watney falleció. Estoy registrando esto en la bitácora. Aquí Mark Watney. ¿Y sigo con vida? Obviamente. No tengo forma de contactar a la NASA y a mis compañeros. Pero aunque pudiera, pasarían cuatro años para que llegara otra misión tripulada. Y estoy en un refugio con provisiones para 31 días. Ante esta difícil situación, solo me queda una opción. Voy a tener que aplicar la ciencia al máximo. Muy bien, hagamos cálculos. Tengo que buscar la forma de cosechar cuatro años de comida. Aquí, en un planeta donde nada crece. Pero si no logro hacer contacto con la NASA, no importará nada de esto. Houston, atención. Tenemos un videomensaje dirigido a toda la tripulación. Ponlo. ¿Me reciben? No puede ser. Mark Watney está vivo. Te gané, Neil Armstrong. Lo dejamos atrás. Vamos por nuestro muchacho. La NASA no dio su autorización. Así que esto sería rebelión. Si no logramos obtener las provisiones, moriremos. Si calculamos mal la influencia de la gravedad de la Tierra, moriremos. Es el espacio. No coopera. Les garantizo que en algún momento todo va a salir mal. Y dirán, se acabó. Así es como termina. ¿Es posible que siga vivo? No, 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 no Gracias por ver el video.